Hablamos de tenis porque hay dos finalistas en dos torneos diferentes, los dos son argentinos y son nuestros máximos exponentes. Primero vamos a observar al Rey David que volvió con todo y definirá con Nadal allí en San Pablo el ATP 250. El Córdoba superó en semifinales al italiano Boleri por 6-3 y 7-5. Recordemos que el español Nadal, vencedor de Alun por 6-3, 6-7, 7-2 en el tiebreak y 6-1. David que después de seis meses vuelve a un torneo oficial y está en el ranking de puesto 93. Realmente volvió de la mejor forma física, es una alegría para la Argentina también pensando la Davis a pesar de la gran pelea que hay, el distanciamiento con Juan Martín del Poto. Hablando del tandilense, fíjate, le ganó al ruso Dimitrov y es finalista en el ATP de Rotterdam, séptimo en el ranking mundial y que el año pasado perdió la final ante el suizo Federer, que este año no está por suerte aquí en Rotterdam. De esta manera, esperará al vencedor de Simoni Benetiu. Benetiu, así se pronuncia. Estaba preocupado el ruso por Meteorito. Por el Meteorito y bueno, preocupante, 1200 heridos, ¿qué te parece? Menos mal que estaba jugando en Rotterdam. Bueno, realmente fue Del Potro el que manejó el partido, con un doble 6-4 marcó la diferencia a pesar de la paridad, fue contundente con el juego de saque. El metro 98 le da una gran ventaja y además la resistencia física. No tiene molestias de ninguna manera en su muñeca. La torre del tandil, recordemos ahora que va a definir en la final esta de Rotterdam, no será tomado en cuenta por Haite para la Copa Davis. Esperemos que se revierta esta situación.